Bienvenidos a Meditando en su Palabra. Estás escuchando el devocional diario de la Iglesia Bíblica, Ciudad de Dios. Gracia y paz de parte de nuestro Señor Jesucristo. Habla tu amigo y servidor en Cristo, Brandon Soto López. En esta ocasión analizaremos el versículo 18 del capítulo 1 del Libro de los Gálatas, el cual dice, Después pasaron tres años y subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él quince días. Entonces, Dios tiene su tiempo, eso todos lo sabemos. E incluso las personas muy frecuentemente dicen, los tiempos de Dios son perfectos. Pero hablando en este contexto se refiere a un tiempo específico donde Pablo tuvo que esperar y además que aprender de nuestro Señor Jesucristo. Digámoslo así, fue un tiempo de prueba para dicho llamado. A lo mejor tú y yo tenemos inmensas ganas de servirle al Señor de una manera más precisa y contundente, pero todo tiene su tiempo. La cuestión aquí es que también hay una gran responsabilidad nuestra para que eso suceda. La cuestión de la obediencia y la preparación es fundamental en dicho llamado. Ya que las Escrituras nos dejan ver que Dios quiere que les sirvamos y que crezcamos, pero en muchas ocasiones podemos ser un tanto apáticos a dicho llamado. Tal como los hebreos en el capítulo 6 versículo 12 nos dice, Entonces vemos lo que anteriormente les mencionaba. Es importantísimo el llamado de Dios, pero también nuestra respuesta al llamado, ya que nos puede pasar como a los hebreos, que aún tengamos necesidad de leche, o sea de lo más básico. Esto quiere decir que no hay un crecimiento, seguimos siendo niños espiritualmente, y para servir a Dios tenemos que tener los sentidos ejercitados, tal como lo dice Hebreos capítulo 6 versículo 14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen el sentido ejercitado en el discernimiento del bien y del mal. O sea que todo proceso de trato y prueba es para que nuestro llamado se perfeccione. En el caso de Pablo tuvo que irse tres años a Arabia y otros tantos de aquí para allá. Quizás nosotros estemos en ese proceso, pero es de gran importancia que durante este proceso estemos perseverando, porque si no se frustrará nuestro llamado y nunca creceremos y estaremos necesitados aún de la leche, cuando ya deberíamos estar sirviendo y ayudando a otros en su crecimiento espiritual. En conclusión, todo aquel que es hijo de Dios tiene como mínimo un don, y sí o sí es llamado a servirle a Dios. Claro, hay multitud de dones y ministerios. Tu deber es orar y explorar cuál es el llamado de Dios para tu vida y prepararte para cuando Dios te llame al servicio. Estemos velando y preparándonos porque Dios busca que le sirvamos, pero para que eso pase debe haber madurez y crecimiento espiritual para que comprobéis cuál es el llamado de Dios para tu vida. No quitemos el dedo del renglón, sino que perseveremos. Gracias por escuchar Meditando en su Palabra, el Devocional Diario de la Iglesia Bíblica, Ciudad de Dios.